Y llegó la fiesta de la Navidad en son de zapateo y Pascua, costumbres de mi tierra con Eva Quintana. Y llegó la fiesta de la Navidad en son de zapateo y Pascua, costumbres de mi tierra con Eva Quintana. Y llegó la fiesta de la Navidad en son de zapateo y Pascua, costumbres de mi tierra con Eva Quintana. ¡No llores! ¡Enrique Flores! ¡En Pumabamba! ¡No llores! ¡En Pumabamba! ¡No llores! ¡En Pumabamba! ¡No llores! 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 ¡No ll ¡Benjamín y Nostrosa! ¡Tuchu, cuchu! ¡Mai mi huarapunchi, teita rico! ¡Ay, Pascuas, Pascuas! ¡Y Matuquilla, Guachibanki! ¡Ay, Pascuas, Pascuas!